Muy buena tarde, amigo Debatero TV. En el día de hoy, quiero poner en el debate ¿Cómo controlan tu mente? Hay centros de pensamiento que elaboran estrategias para controlar la población. Para que solo tengan mente para escuchar música de reggaetón una música vacía que no tiene ninguna letra que te la hacen repetitiva para que se te quede en tu mente y así puedan dominarte tu pensamiento. Han fabricado líderes que no tienen esa capacidad de canto pero que lo ponen a mover multitud lo llenan de lujo lo llenan de simbología lo llenan de tatuaje para ir adaptándole la mente y así